bienvenidos a un nuevo vídeo siguiendo con los asientos básicos de contabilidad el día de hoy les traigo un asiento de venta de mercaderías que incluye igb antes de continuar con el vídeo si aún no te has suscrito a nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones tenemos el siguiente caso que nos menciona que se venden mercaderías por 9 mil soles al contado incluye igb para este caso como es una venta de mercaderías empleamos lo que son la cuenta 12 la cuenta 40 la cuenta 70 y para la cobranza utilizamos la cuenta 10 con la cuenta 12 para desarrollar este ejercicio debemos tener en cuenta un punto muy importante y es que esta cantidad que nos muestra el ejercicio ya tiene incluido lo que es el igb entonces como los 9 mil soles que nos da el ejercicio ya tiene incluido el igb lo vamos a colocar en la cuenta 12 que son las cuentas por cobrar comerciales terceros ahora nos dirigimos a la cuenta 70 que es la cuenta de las ventas en el lado del haber y vamos a tener que dividir los 9 mil soles entre el 1.18 para de esta manera poder conocer cuál es el monto sin el igb una vez ya efectuada la división nos ubicamos en la cuenta 40 y vamos a restar los 9 mil soles menos los 7 mil 627.12 para saber el igb una vez efectuada la resta hemos determinado que el igb es de 1372.88 ahora como la venta es el contado vamos a tener que realizar el asiento por el cobro de las mercaderías vendidas para ello empleamos la cuenta 10 que es la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo y la cuenta 12 que son las cuentas por cobrar comerciales terceros y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente cargar los 9 mil soles en la cuenta 10 los 9 mil soles que se encuentran en la cuenta 12 lo vamos a cargar y ahora lo vamos a abonar a la cuenta 12 las cuentas por cobrar comerciales terceros y de esta manera ya tenemos el asiento por el cobro de las mercaderías vendidas esto fue todo por el vídeo de hoy te invito a que le des me gusta el vídeo te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones y y y y y y